...desde defensa, sus reflejos y actividades. Terminará cuando alguno sea sometido totalmente, o cuando alguno se cae del área de seguridad. ¡Comience! Tranquila, seré delicado con yo. ¡Ja, ja! ¿Sí? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Sube mucho tiempo para entrenar en Paralyns! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Así, Barbie! ¡Ja, ja! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Suficiente! ¡Fue astro asombroso! Leo, te excluyo de la siguiente prueba. En cuanto a las demás, la verdadera prueba inicia ahora. ¡Ja, ja! Diseñé personalmente este circuito para estrellarlas para esta misión, Artemis. Este es un circuito para carreras de aerodeslizador. ¿Es otra competencia? La cual voy a ganar. No solo usarán su habilidad con el aerodeslizador, también la manipulación de la gravedad de Sheena y Karina. El circuito imita los retos que enfrentarán en el planeta central, zonas de supergravedad y de antigravedad, laberintos de esteroltes y campos de escombro antigravedad. Ahora sabemos quién es la mejor sobre el aerodeslizador. ¿Listas? ¡Llegó la hora! ¡Atentas! ¡Fuerte! ¿Vas bien allá atrás? ¡Sujétate y sigue mis pasos! Superaba pistas más difíciles a los 5 años. ¡Sujétate bien! ¡Serás turbulento! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sona antigravedad! ¡China podría controlar esto con sus poderes de gravedad! ¡China! ¡Oh! ¡Hora de usar tu magia! ¡Hecho! ¡Soma de supergravedad! ¿Tienes algo de magia para esto? ¡Que me la he equivocada! ¡Karina! ¡Ya me adelanté, Barbie! ¡Por favor! ¡Woohoo! ¡Woo! ¡Si no podemos rebasarlas, tiremos sobre ellas! ¡Así es! ¡Ah! ¡No podemos seguir! ¡Ah! ¡Así mucho tiempo! ¡Oh! ¡Resiste! ¡Tengo una idea! ¡Ahí! ¡Trabajemos juntas! ¡Trabajar juntas! ¡Ah! ¡Teniendo a Sheena y a Karina, el resto del circuito será fácil! ¡Sheena, detrás de ti! ¡Ah! ¡Nada mal! ¡Buen trabajo, Sheena! ¡Muy bien! ¡Pagueámoslo! ¡Vamos, equipo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sina! ¡Sina! ¡Vamos a arrojar a Karina! ¡Arrojarme! ¿La tienes? ¡Sina! ¡Te tengo! Parecen listas para lo que sea. Yo estoy listo para cenar. ¿Por qué tardaste tanto? Me alegra que haya acabado. ¿Qué tal te creer que acabó? Espera, ¿qué? ¡Sina! ¡Asíltas! ¡Sina! ¡Sina! ¡Está! ¡Sina! ¡Sin澤! Díada Coach de la carrera